¡Hey! ¿Qué? ¿Y me vas a comprarme un juego? No ¿Por qué no? Porque valen mucho dinero ¿Qué? ¿Tú puedes hacer eso por mi trabajo? Pues sí, pero no has comido mucho, no puedes comer ¿Yo como las chulipas? No, las chulipas no te las has comido ¿Y qué? ¿Me gustan? No importa eso, te has cortado mal además No te has querido hacer las tareas ¡Sí! No, no, no quiero, no, no quiero, no quiero Tienes que hacerme las tareas y comerte toda la comida Este juego no te lo puedo comprar porque vale mucho dinero Vale 50 dólares ¿Me lo puedo comprarme así o no? ¡No! ¡Ay! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡No te lo voy a comprar! ¡Ya me entró el ojo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? A un padre no se le hace eso ¡Sí! ¡Sí!